Bienvenidos al canal Felipe de Leones quien les habla. Recarga de gas DR-134A. Acá tenemos una Fiat Fiorino modelo nuevo 2018 que tenía la condensadora pinchada. Ahora, procedimos a reemplazarla por una nueva condensadora y conectamos el puerto de alta y el puerto de baja. Compensamos el aceite del compresor ya que se perdió parte de él. Y bueno, realizamos el vacío durante 30 minutos. Y dejamos otros 30 minutos para ver que el mismo se sostiene. Como corroboramos que efectivamente se sostiene, vamos a proceder a realizar la carga DR-134A. Usando una balanza para cargar la cantidad exacta que el fabricante recomienda para este equipo. Yo ya tengo purgada la manguera y el pase de gas abierto. Y por la entrada de baja vamos a proceder a inyectar gas. Voy a hacer una precarga para que el compresor llegue a embriagar. Para que pegue el compresor y después con el motor encendido y el equipo de aire encendido al máximo, voy a proceder a completar la carga. Vamos a hacer una cadena. la camioneta encendemos el aire y vemos que el compresor ya pegó ¿sí? como le realizamos una precarga el compresor ya pegó debemos continuar ingresando gas hasta que acá indique 4 kilos 203 gramos abrimos y cerramos y lentamente vamos ingresando el gas gracias Gracias por ver el video. Estamos en 4,312 kilos. Debemos ingresar algo más de 100 gramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ingresamos exactamente la cantidad de gas que el fabricante recomienda, que son unos 485 gramos de gas. Vamos a ver cómo enfría el equipo. Bueno, perfecto. Yo acá tengo un termómetro. Y ya está bajando 9 grados. Es la temperatura en este momento de salida en las bocas del aire acondicionado. Comenten, compartan, suscríbanse al canal. Hasta el próximo video.